Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto, ya es viernes en una semana tan atípica como esta, yo casi lo agradezco, hemos trabajado menos días pero parece que nos hemos cansado más porque hemos tenido varios lunes, así que por delante un fin de semana en el que lloverá pero que seguro aprovecharemos para reorganizar ideas y también nuestro armario porque el otoño ha llegado oficialmente hace una semana o dos pero que se teste ha llegado esta semana, las temperaturas han sido muy bajas en los últimos días sobre todo por la noche aunque van a subir las mínimas en próximas jornadas, lo ideal ya es empezar a organizar nuestro armario, desprendernos de la ropa de verano y ya meterla de entre tiempos y es que esto existe en Galicia y también la de invierno, para ayudarnos en ese proceso tendremos hoy a Raquel Gamayo, ya lo saben nuestra experta en moda que no la tuvimos ayer jueves pero estará hoy precisamente para orientarnos en esas vicisitudes de tener que cambiar el armario y también para orientarnos en lo que va a ser la agenda de la moda en próximos días con una cita dentro de muy pocos días en Acoruña y otra en un par de semanas aquí en Vigo de agenda, vamos a hablar también en la segunda parte del programa porque hoy tenemos muchas actividades, mañana también algunas, incluso algún festival que tenemos en el área metropolitana por ejemplo la Batalla de Rande en Redondela, enseguida lo repasamos pero antes nos vamos a ir con Eva Conde Corbal, con nuestra compañera de localia Vigo y Radio Vigo porque bueno, nos ha traído un reportaje de altos vuelos, ayer conocíamos los datos de Peinador un aeropuerto que no deja de crecer solamente con lo contabilizado hasta el mes de septiembre Peinador ya ha tenido tantos vuelos y viajeros como en todo el año pasado juntos se está viendo que el aeropuerto de Vigo funciona, que si hay oferta, hay demanda que queremos coger los vuelos desde Peinador, no nos queremos ir ni a Oporto ni a Coruña y esto tiene pues bastantes cosas positivas, por ejemplo, que hay un empleo que o está siendo cada vez más demandado o debería estarlo porque si esto es una base de aviones que lo podrá ser dentro de poco porque muchas compañías se están fijando en Peinador por qué no meter nuestro empleo allí, el empleo de azafata aquí en Vigo tenemos agencias que educan a los y las aspirantes en ese empleo y Eva Conde Corbal se ha ido con ellas, como decía en un reportaje de altos vuelos Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos al vuelo, buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos Hace tan solo unos días una importante compañía aérea de bajo coste anunciaba la creación de 5.700 nuevos empleos El aumento de rutas, de frecuencias y de pasajeros ha hecho que el sector aeronáutico vuelva a estar en un buen momento también en Vigo, el aeropuerto de Peinador ha crecido en el último año por encima del 35% un crecimiento que ha provocado a su vez el aumento de las matriculaciones en los centros de formación de tripulantes de cabina de pasajeros de la ciudad El aumento de rutas de todas las compañías lo que hace es que compren más aviones, más flota y por lo tanto que contraten a más TCPs y sí que se está notando mucho porque si bien es cierto que es un sector un poco cíclico que a veces está abajo y de repente repunta mucho se están contratando cada vez más la verdad y entonces eso se nota, vienen y están, pues eso, leen en la prensa que han incrementado las rutas que se necesitan azafatas y así y sí que es verdad que hay muchas más peticiones de información En este centro se imparte el curso inicial de tripulantes de cabina de pasajeros con el que los alumnos que superan los exámenes obtienen un certificado emitido por el Ministerio de Fomento, Aviación Civil, AESA Con este curso lo que obtienes es un certificado, no una titulación la titulación o título te lo da el Ministerio de Educación este te lo emite el Ministerio de Fomento, Aviación Civil, AESA y con ese certificado tú ya puedes ir a las compañías aéreas todas de España y de Europa hacer las entrevistas y ellos te contratan luego la compañía aérea, la propia compañía aérea lo que hace es darte un curso especializado en los diferentes tipos de aviones porque obviamente no todas las compañías tienen los mismos aviones Medicina Aeronáutica, Supervivencia o Lucha contra Fuegos e Incendios son algunas de las asignaturas que se estudian en este centro y todo para conseguir que los pasajeros nos sintamos seguros cuando nos montamos a un avión En esta academia lo que impartimos aparte es inglés, inglés aeronáutico centrado sobre todo en entrevistas de trabajo en las aerolíneas y en el día a día de un TCP impartimos también orientación profesional, hacemos con ellos los currículums tanto en español como en inglés, les enseñamos a hacer los diferentes tipos de entrevistas que hacen las diferentes compañías aéreas porque cada una es distinta y les movemos un poquito los currículums Tres meses de formación que se completan con tres días intensivos de prácticas en Madrid Una vez superados los exámenes, los alumnos ya están listos para volar En este avión hay ocho salidas de emergencia dos puertas en la parte delantera de la cabina dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas Todas estas salidas están claramente señalizadas con el letrero salida Ya no tanto, ya no ocurre tan a menudo pero sí es cierto que hace unos años cuando pensábamos en una azafata pensábamos en una sueca impresionante porque además las compañías aéreas exigían una altura y unas medidas para entrar a formar parte de su plantilla como vemos ahora es más importante la formación, los idiomas, la prevención que ese aspecto físico pero si hablamos de belleza, con quien tenemos que hablar es con Raquel Gamayo Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes María Pero sí es verdad que el prototipo de azafata sobre todo al comienzo, en los años 50, 60 era el prototipo de mujer impresionante de las de bandera, ¿no? Sí, eso parece ser, sí, la verdad que cuando subías a un avión esas primeras veces veía a esas mujeres tan guapas que llamaba la atención, sí, la verdad que sí y María era muy exigente, recuerdo yo, cuando yo era muy jovencita Tanto es que seguimos utilizando el término de azafata yo lo estoy haciendo en vez de utilizar el de tripulante de cabina que además hay a una pues seguramente en esos años era impensable pensar en hombres, en caballeros pues también como tripulantes de cabina y hoy es habitual entiendo que aún el porcentaje todavía renquea algo pero cada vez son más hombres los que cubren este tipo de puestos Podían ser más y también podían exigirles ese canon de belleza también masculina, ¿verdad? No, bueno, pero ahora entiendo que lo ideal es que no se exija en ninguno de los casos Formación Exacto, formación y que podamos tener el mejor servicio la mejor prevención porque no solamente están ahí para dar servicio a los pasajeros sino también para guiarnos en caso de emergencias cuando hacen los simulacros al principio pero por desgracia también sí existe son ellos quienes llevan la voz cantante en caso de que ocurra algo Dicho esto hasta aquí hasta aquí se ha acabado el comentario sobre las azafatas ahora sí que vamos a hablar de belleza y de moda que bueno, no siempre va ligado pero sí es cierto que tienen una interrelación no tanto por cánones sino como por estética hablaba yo al comienzo es el momento de cambiar el armario Raquel yo creo aunque queramos evitarlo no se puede estirar más ya no, ¿no? no, ya hay que echar mano de las mangas medias mangas o mangas largas ya hay que echar mano de una chaqueta más gordita sí, ya hay que hacer el cambio de los armarios los que tengan niños pues no me quiero imaginar el tute que puede ser eso el cambio de una el cambio del niño el cambio de, bueno, en fin bueno, con los niños es más fácil sobre todo cuando estás en las épocas en las que crece mucho porque directamente retiras todo lo del año anterior también y incorporas cosas nuevas no hay pues las compras no hay más forma o las, bueno o las compras o las heredas o no sé o que las madres apañadas todavía podrían bajar bajos ¿no? que se hacían antes con los pantalones y cosas así pero mucho más opción para las medras que se decía mucha más opción para los niños no hay yo lo recuerdo cuando era pequeña era fantástico lo de cambiar el armario de repente eran todas cosas nuevas sí, sí, sí pues nosotras igual ahora la oferta que hay de moda imagínate ahora mismo es mucho mayor que incluso hace hace no tantos años ¿no? tenemos muchísimas más cosas donde elegir para los niños también para las para la gente joven ¿no? está todo como más diversificado y más segmentado en edades y bueno precisamente también no solo de moda sino un poco lo que significa el mundo del diseño quería hablar yo un poquito hoy con el marketing ¿no? para eso te comentaba un poco antes que hay una el 21 de octubre hay una cita que me parece bastante imprescindible en el Hotel Finisterra en Coruña que es la sexta edición Econ Fashion que es la moda y su relación con el marketing las tendencias redes sociales la efe entonces digamos que por ejemplo tanto para una persona que se dedique a diseñar como la modelo como un fotógrafo ya no es solo tu profesión sino como saberla que te valoren el marketing digamos eso es una parte que quizá no está demasiado desarrollada aún en las escuelas de moda por ejemplo que sí que es verdad que salen diseñadores muy creativos más creativos al principio que a medida que va pasando los años y tienen que adaptarse quizá a cosas más ponibles y vendibles pero no les enseñan a lo mejor tanto lo que es cómo tener una faceta de marketing abierta cómo interactuar en las redes sociales cómo darte a conocer se queda mucha gente por el camino y yo creo que eso es una pena porque o bien tú mismo si tienes un carácter digamos que te guste en las redes sociales que te guste el trato con la gente que te gusta hacer un poco pues de relaciones públicas puedes aprovecharlo y aprender mucho si no pues tienes que contratar a alguien yo creo que hoy es inevitable en estas por ejemplo en estas jornadas que en parte Cointega que es la consideración de industria textil de Galicia pues explican un poco eso por ejemplo una parte de lo que es la jornada será de bloggers de moda a marketing managers que es un poco lo que estamos comentando las bloggers ya no solo vamos a mostrar lo que nos queda bien lo que nos gusta o las marcas que nos contratan sino que tenemos que vender porque si una blogger enseña un modelo y después no sabe captar eso que a las mujeres que lo van a ver le digan ah pues me lo voy a comprar voy a ver de qué marca es esa ropa no va a servir de nada estamos llenos de imágenes hoy en día estas jornadas intentan suplir de alguna manera una carencia que existe todavía en las escuelas de moda por ejemplo pero muchas otras escuelas o facultades de otro bueno de otro tipo de formación empresarial porque al final lo que estamos formando es un empresario es un diseñador bueno podría ser un asalariado si lo contrata otra firma pero en principio la intención es montar tu firma de manera que se convierte en un pequeño o gran con suerte en Galicia o gran empresario lo cierto es que en los últimos tiempos cuando han proliferado las redes sociales el marketing ha variado ahora la publicidad no solamente se hace en la televisión se hace en la radio se hace en la prensa escrita sino que se hace a través de las redes a través de los blogs a través de internet de diferentes portales y diferentes fórmulas parece a veces a veces la educación va a rebufo parece que la educación todavía no ha sabido adaptarse y adaptar todas estas circunstancias circunstancias que han hecho que por ejemplo se creasen también Raquel y tú eres un ejemplo de ello profesiones nuevas hasta hace una década nadie sabía lo que era una blogger porque no existían blogs y sobre todo no existían personas que a través de los blogs pudieran mostrar determinados productos y cobrar por ellos porque claro para nosotros es una forma de buscar información y de ver las tendencias pero para las personas que escriben estos blogs que se convierten casi en medios de comunicación pues no profesionales a través de periodismo pero sí desde otras facetas es una fuente de ingresos también y parece como que hace falta todavía que las universidades que las escuelas que las facultades incorporen esto y por eso surgen este tipo de citas sí por eso me parece imprescindible para todo tipo de edades evidentemente pero sobre todo para la gente igual que se está formando que tenga eso muy muy en cuenta la imagen que tú quieres transmitir que eso lo hemos hablado muchas veces es muy complicado que tú venderte uno ya es un producto hoy en día lo es desde que es adolescente y empieza a colgar sus fotos alguien nos tiene que enseñar enseñar a nuestros hijos a decir pues esto sí esto no hacer un poco de criba de decir no todo vale y luego ya en tu mundo profesional todos somos casi imagen es decir quien ya no publica algo en facebook quien no tiene perfil en linkedin entonces y lo importante es eso que ya no publicas como tú que si realmente eres responsable o imagen de una empresa tienes que pensar que todo lo que vayas a publicar en las redes sociales lo tienes que hacer en un doble sentido para expresar lo que sientes porque entendemos que aunque nos creemos un personaje profesional ese personaje tiene algo que ver con nosotros pero también para vender tu marca y tienes que tener muy en cuenta que cualquiera que vaya a navegar a través de tu perfil social sea en la red que sea va a comparar lo que tú digas con lo que tu marca representa y con los productos que vendes claro la gente aparte somos más exigentes en cuestión de publicidad hoy en día que nunca ya no buscamos algo que nos guste buscamos algo que nos buscamos algo que nos sorprenda que nos diga lo quiero son necesidades aparte el ya como digo yo muchas veces vas a un evento vas a presentar algo y yo a veces digo como no lo publiqué ya ya no va a interesar es que antes esperabas a la revista a que te vinieran las fotografías ahora no esperas a alguien que esté allí en el momento y que te cuente que te muestre fotos de mejor o de peor calidad digamos la cosa del ya de quiero saberlo ya en esto también tendremos que aprender a equilibrar todos porque yo creo no es cierto porque ocurre en vuestro mundo en el de la moda ocurre en el mundo del cotilleo pero es que lo peor de todo ocurre en el mundo del periodismo entonces y en el mundo de la moda creo que es igual de importante porque a mí no me da igual que foto ver yo quiero una foto y quiero un fotógrafo de calidad creo que el empleo del fotógrafo y de un tipo que ha estudiado durante años y que sabe medir la luz encuadrar que sabe mil cosas que una persona con un móvil simplemente no sabe entonces tendremos que equilibrar entre qué cosas queremos que sean inmediatas y qué cosas queremos que tengan calidad yo entiendo que el periodismo tiene que tener calidad y Raquel yo entiendo que a los que os dedicáis al mundo de la moda os interesan que eso también tenga calidad que la foto de un desfile no sea el de una tela eclipsada por un flash que ya no sabes ni qué tipo de tela es simplemente por poder decir que se ha hecho en ese momento sí de hecho María hay muchísimo intrusismo en este mundo en el vuestro también hay mucho intrusismo porque hay gente muy espabilada que bueno que vale para todo de hecho hoy te piden casi valer para todo en una empresa te piden también que controles redes sociales que tal en este sentido por ejemplo en estas jornadas también te hablan de las relaciones entre el estilista el fotógrafo y la modelo por ejemplo es evidente también que una fotografía no es solo lo que estás viendo sino esa relación que tiene el estilista que le ha colocado la ropa a la modelo el fotógrafo que sabe captar justo la pose que mejor le va a la modelo y la propia modelo lo cómoda que esté y lo que tú dices tiene mucha razón no es lo mismo un fotógrafo de moda que un fotógrafo pues de paisajes o un fotógrafo de otro estilo o un señor que tenga un móvil en la mano claro que ya asumimos todos que es una cámara estupenda que cada vez tiene más resolución pero que bueno aunque hay gente con mucho arte hay grandes profesionales a los que no podemos dejar de lado sí y que lleva muchos años que también muchos tienen que reciclarse esa es mi opinión también porque ya no es el mundo de la fotografía de antes lo que te decía antes pues hace no tanto una fotografía nos impactaba casi pues ahora ya para que te llame algo la atención yo se lo digo mucho cuando hablas con gente más joven que yo le digo a ver hoy en día ya no es lo que valga sino cómo te vendas pero eso tenlo clarísimo y cómo los preses es una cosa intentar ganarte a la persona que tienes delante el por qué te tiene que elegir a ti el lugar de otros 20 que tiene a la cola creerte siempre lo que haces que te guste y con eso tienes muchísimo mandado lo que antes lo que antes nos pasaba en una entrevista de trabajo es un examen constante pero a través de las redes sociales yo asumo que tengo que estar delante de los espectadores cada día pero ojo señores espectadores que ustedes están cada día también en un escaparate con el facebook el twitter el instagram o cualquier red social que utilice la diferencia es que yo veo la cámara pero muchas personas no se dan cuenta pero somos muchos los que estamos viendo su vida a través de diferentes redes si las redes sociales son maravillosas pero también hay que tener mucho cuidado en el uso de las mismas después también por ejemplo algo muy comentado ¿quién marca las tendencias? hay gente que dice se marcan las tendencias en las pasarelas hay gente que dice no, se marcan las tendencias en la calle de esto también van a hablar ahí nos van a dar la solución real yo creo que la marca hay veces que vas por la calle y ves algo que te llama la atención sobre todo a la gente que nos gusta fijarnos y a lo mejor se te ocurre ahí una idea o algo o un diseñador que de repente ve en un cuadro pues la inspiración para su próxima colección no deja de ser arte muchas veces el diseño y la moda no la moda que llevamos a lo mejor todos los días pero para un diseñador para alguien que vive su profesión de esta manera no deja de ser una manera de arte de ser creativo y de buscar la inspiración en vamos donde la encuentres de esto ya te digo también van a hablar las diferencias entre blogger influencer influencer eat girl es decir estos también se han creado vocabulario nuevo en este sentido porque donde el inglés como siempre no solo las azafatas que hablamos sino que hoy en día el inglés es casi imprescindible para cualquier profesión yo mi blog los posts que hago los pongo en español luego los pongo en inglés si publico a lo mejor en instagram que tengo más seguidores porque yo soy muy forofa de las bloggers suecas y de las australianas por ejemplo tienes que ponerlo en un inglés que te claro para que te entiendan un poco lo que quieres decir hoy en día tienes muchos artículos de moda vienen en inglés y estas palabras influencer son vamos trending topic en fin están a la orden del día bueno a Coruña me imagino que vas a estar en esa cita 21 de octubre Hotel Finisterre en la Coruña ahí está bueno pues ahí vamos a tener a Raquel y ya vendrá ella de vuelta para explicarnos a qué conclusiones se han llegado y sobre todo si realmente creen que esto se va a convertir en una asignatura como tiene que ser una asignatura pendiente como decíamos en muchas facultades ¿te he visto vestida de bailarina? sí yo fui creo yo de las primeras que apostó por las faldas de tul porque siempre me gustó siempre me gustó ese look así más sí más de princesa más tal bueno tú y sexo en Nueva York sí yo creo que desde que vimos a la prota en medio de Nueva York con un café en la mano los zapatos en la otra y la falda de tul dijimos se puede también se puede quizás solo se puede en Nueva York porque igual por príncipe por aquí delante bueno recuerdo una foto de Emma Placer una sesión de fotos bueno de Emma que saben que es una amiga de la casa estupenda sexóloga y mejor cantante enseguida vamos a recomendar un concierto suyo en medio de príncipe pues precisamente muy sexo en Nueva York sí ya te digo me gustó siempre ese look de hecho una actriz Adriana Benia se casó con una falda de tul larga hasta el suelo y una cazadora tipo motera me encantaba me encantaba o sea es algo que siempre me gustó y este año bueno se lleva ya un poquito más las ves más comúnmente por la calle yo aproveché para para hacer una sesión con unos zapatos bailarina de Zara los podéis encontrar en Zara que también me parecieron muy originales cómodas y muy look bailarina se está tirando mucho de los looks pues por ejemplo utilizando prendas deportivas y adaptándolas a la calle la clásica camiseta debajo del vestido también que clásica ahí la tenemos a mí no me acaba de convencer Raquel todo se ha dicho de paso yo sé que en la calle está convenciendo doy mi opinión está convenciendo sí y yo creo que bueno que es algo diferente quizá incluso contrastando más tejidos que los que yo contrasto aquí te hablo de a lo mejor camiseta de algodón con un vestido sí de otra tela totalmente distinta y luego las taquetas también vienen muy para entretiempo de todo tipo las drummer jackets o chaquetas de tipo militar que bueno que eso con vaqueros que nunca se dejará de llevar el vaquero la tela por excelencia que nos va con todo también las propongo para este otoño looks bueno ya dependiendo de cómo cada una quiera afrontar un poco la temporada María no sé tú cómo afrontas tu temporada sin más vaqueros sin más bailarina yo soy de vestido yo creo que se nota pero yo apuesto por los looks femeninos pero cómodos yo he dejado el tacón ya de lado me ha encantado esa idea falda princesa con bailarina pero bailarina de verdad de las bajas porque yo creo que al ritmo con el ritmo que llevamos hoy en día lo de estar cómoda sigue siendo importante yo lo comentaba el otro día con algunos compañeros de Conxemar bueno en Conxemar veías en la feria a los grandes empresarios con sus zapatos fantásticos de suela de goma pero con zapato de vestir a los humo de suela a suela y veías a las grandes empresarias en tacones imposibles incomodísimas pero intentando alcanzar las mismas cifras de negocio pues bien yo he dejado los tacones imposibles para los eventos especiales para hacer el día a día voy a intentar que sea cómoda porque lo haré mejor para todo el mundo Raquel se nos acaba el tiempo pero tienes una última cita que recomendar que por cierto la recomendábamos en plató ya hace un par de semanas si si me comentabas una cita bueno yo la quiero nombrar también es el desfile benéfico Nico contra el cáncer infantil el 29 de octubre en el doctor Omar de Vigo es la segunda gala que se realiza yo en la primera gala bueno pues intenté dar mi apoyo de la manera que me que bueno que pudiera asistiendo allí y como no nombrar esta segunda gala para todos los que quieran participar pueden entrar en la página web o en el facebook de Nico contra el cáncer infantil y ahí verán todas las opciones para participar para intentar ayudar a estas ocasiones Raquel muchísimas gracias gracias a ti María como siempre bueno que sepas que estás invitada de hecho ahora mismo te doy yo estas dos invitaciones de la primera cita que tenemos en nuestra agenda cita curiosa por lo menos dentro de este Viana Novias una cita ya tradicional ya lo saben en Viana como lugar de encuentro para aquellos que están a punto de casarse este año el sábado en esta edición el sábado por la noche van a celebrar una fiesta volvemos a ver el cartel en la que pueden ir los novios o las novias sin pareja solteros viudos divorciados la casa se compromete a que si ustedes van presentarles a lo que puede ser la pareja para su viaje de novio su vestido etcétera 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 para verlos seguramente en otra edición hay que llevar entrada para para esta fiesta que se va a celebrar el sábado por la noche que sepan que en Radio Vigo tenemos algunas así que si quieren esta tarde todavía se pueden pasar por Arena número 6 y María Raña que está entre las 4 y las 7 de la tarde amablemente les podrá dar una invitación para dos personas aunque bueno vayan entre amigos porque ya lo saben en principio es una cita pensada para solteros ahora sí nos adentramos ya en la agenda cultural propiamente dicha y esta misma noche en Vigo tenemos a la orquesta del cine a la Film Symphony orquestra la tenemos en el auditorio de Beiramar aquí tienen algunas imágenes de esta orquesta con la que podrán escuchar bandas honoras como la de Psicosis Conan Star Wars hoy a partir de las 8 y media cita también para hoy pero en el auditorio municipal hasta a partir de las 8 de la tarde tenemos un monólogo con Alberto de San Juan un conocido actor aquí lo tienen que nos va a explicar bueno parte de su vida en tono de humor además lo comentaba antes cuando hablaba con Raquel concierto de Por Placer en La Casa de Arriba hoy a las 10 y media allí tendremos a Emma Placer su cantante y al grupo al completo hoy además si quieren tienen cita en Redondela comienza la batalla del Rande con la escenificación del desembarco pero mañana será el día grande con la recreación del combate junto al museo de Rande ya saben lo ideal es ir vestido de época y la época es 1702 el año en el que se producía la batalla de Rande continuamos y hablamos del festival de la libertad en Cangas también comenzaba ayer pero hoy mañana tenemos más citas aquí tienen el cartel con grupos como Consumo Respeto Chicos del Maíz Mafalda Oda Quidarría y en Tui todavía una cita para toda la familia Odaico cita de percusión para grandes y para pequeños a partir de los 3 años está recomendado este espectáculo donde los instrumentos dan sonidos inimaginables Con esos sonidos nos vamos con otro con el de la Coral Casa Blanca lo hablábamos este fin de semana mañana tienen concierto además con un nuevo repertorio una cita más que interesante sobre todo porque se está presentada o estará presentada mañana a partir de las 8 y media en la Fundación por nuestra compañera Paula Montes con la Coral nos despedimos hasta la próxima semana un beso Habitualmente la Coral Casa Blanca de Vigo suele tener bastante buena acogida en el público tiene un público fiel que asiste a casi todos los conciertos tenemos una buena venta a día de hoy de las entradas pero todavía quedan en la central de espectáculos unas cuantas a disposición del público que esperamos que de aquí al sábado a día 15 pues se venda todo en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.